Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar Mi casa, la familia, al frente y con un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor, un hombre joven caminaban Abismado y lo siento arrepentido ¿Quién era la causa de una discusión? La familia, de la que nos esperamos Al oír al señor de edad Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tengas razón Yo tengo la obligación de soportarte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos nada a entender Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Solo quien tiene hijos se entiende En el deber de un padre Nunca va a jamás El amor de madre y madre No se cansa Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido En cabeza de los problemas Familia está mi vida Y cariño y feliz cariño Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Todos y marcharse con su llanto Su laberinto me truñando En la buena y en la mala Pero juntos Se está mirando No hice mucho que esa niña Nos quise tiempo Y el momento que sentí Que me jodaba el sentimiento Aquel muchacho Y pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias Y cuáles Mucho amor Y cuán tu amor Quien es llave En una plaza Mucho amor Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más problemas Que existan Dentro de tu casa Por más que creas Que tu amor Es casa perdida De la seguridad Que te a ti me quiere Y que ese cariño Dura toda la vida Cuánto control Y cuánto amor Y cuánto amor Tiene que haber En una plaza Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Y mucho amor Pate en amor Y con fe Siempre ante la pena Continuando la esperanza Y el sentimiento Dándole espalda No se van los problemas Y de paciencia Que suave En los sufrimientos Y cuando amor tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor para enfrentar a la vengancia Y cuando amor tiene que haber en una casa Y cuando amor tiene que haber en una casa